Esta historia se replicó mucho a lo largo de marzo hasta aquí, se ha replicado mucho y lamentablemente no tuvimos los mejores finales, por lo tanto es un buen indicio para que puedan abrir un poquito los ojos respecto a lo que Carmen está pidiendo. Es sin duda uno de los dramas de la pandemia, de la cuarentena, que poco a poco se va flexibilizando, pero hay casos en los que todavía seguimos con estos dramas, que es cuando un familiar tiene una enfermedad terminal o la está pasando muy mal y un hijo, una madre, un padre quieren ir a verlo, quizás a despedirse lamentablemente y no los dejan entrar a la ciudad o a la provincia. Este es el caso de Carmen Acosta, que salió de Rawson y quiere ir a Formosa para ver a su madre que está con un cáncer terminal. El problema es que está varada en Santa Fe porque no la dejan entrar ahí en el límite con Formosa, no la dejan entrar y está varada en una estación de servicio junto a su hija y al chiquito de ella esperando que en algún momento le dejen entrar y le dejen ir a ver a su madre. Sí, a ver, vamos a hablar con ella y después vamos a ampliar información, y no lo voy a decir ahora, pero tenemos muchos casos que demuestran que deberían ser una excepción. mismo entiendo que desde el gobierno nacional dan un asterisco para estas cuestiones, para que las personas que están en esta situación como la de Carmen puedan visitar a sus familiares. Esto es lo que yo creo, después vamos a ampliar. Déjame corregir que los que no dejan entrar son los del Chaco, es justo el límite del Chaco Formosa. Bien, está Carmen, vamos a hablar con Carmen para ver en qué la podemos ayudar, que justamente como dice Ariel, está varada en Santa Fe y está queriendo ver cómo corresponde, en este caso, a un familiar, no importa quién, a un familiar. Carmen, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, te quiero preguntar, vos estás, como decía mi compañero Ariel, en Santa Fe, ¿hace cuántos días? Estoy en Santa Fe hace cuatro días. Bien, ¿y vos? Hace cuatro días vine con mi sobrina y una bebé, y su bebé, de dos años. Y para dejar todo en claro, quiero entender que tu viaje a Formosa, siempre que lo emprendiste, fue con el permiso correspondiente, digamos, vos te lanzaste justamente para ver a tu mamá, pero con el permiso correspondiente. Sí, en realidad, yo paso a comentarte, el permiso lo solicité en el mes de mayo, en el momento en que a mi mamá le diagnostican cáncer, cáncer medular, de médula. En ese momento no recibí ninguna respuesta por parte del gobierno de Formosa. Entró a una página y completó un formulario. En el mes de agosto volví a solicitar este mismo formulario completo y tampoco recibí ninguna respuesta. Al ver que la salud de mi mamá estaba empeorando, tomó la decisión de salir el sábado por la mañana. Pero previo a volver a pedir una autorización. En ese caso comenté que me estaba viniendo de Boston, que necesitaba ver a mi mamá con urgencia, porque su salud se complicaba cada día más. Está cruzando todo el país, ¿eh? Está cruzando todo el país. Todo el país. Estoy recorriendo exactamente todo el país con un permiso de circulación nacional, con un permiso previo de la provincia de Chubut para poder salir, pero no tengo la autorización de Formosa para ingresar. Sí tengo el número de pedido, un número de gestión, digamos, pero tampoco recibí ninguna respuesta. Estamos hablando, Carmen, buenos días. Estamos hablando de un caso que tiene antecedentes que terminaron muy mal. De padres que no pudieron despedirse de sus hijas a raíz de la prohibición para ingresar a determinadas jurisdicciones para verlas. Y muchos otros casos que estuvimos cubriendo en los que, además, el costo político para quienes deciden que Carmen no entren es altísimo. Entonces, cualquiera piensa, ¿de qué estamos hablando? Si no son lo suficientemente humanos para que una mujer pueda ingresar a un lugar con certificado de circulación para atender a su madre con una enfermedad terminal. ¿De qué estamos hablando? Está varada en una estación de servicio hace cinco días. Es inhumano lo que está pasando con vos, Carmen. Es terrible. Yo por ahí apelo a la buena voluntad de los funcionarios públicos, del gobernador, de a quien corresponda, que tengan en cuenta que no solamente es que estoy pidiendo despedir a mi mamá, hay muchísimos, muchísimos formoseños varados en otras provincias. Tal es el caso de unos chicos que están acá también compartiendo con nosotros en la estación de servicio. Y ellos están hace 40 días. ¿40 días viviendo en una estación de servicio? En una estación de servicio, sí, asistidos por Cáritas, por vecinos de Florencia, por la gentileza del dueño de la estación de servicio que les permitió quedarse, utilizar el baño, utilizar el patio, pero sí hace 40 días que están aquí.